¿De dónde vienes, Janet? Janet, por favor, nada más acompáñenos aquí al carro. Es para ayudarte. Nada más te vamos a ayudar, por favor. O sea, se están burlando todavía. No, no nos estamos burlando de ti, queremos ayudarte. Por favor. O sea, ¿me vale? Sí. Ay, no. Bueno, márcale a un familiar o a alguien, por favor. Pues sí, le marcaría y todo, pero no tengo pila. Miren, estoy sin pila. Y si algo me pasa, estoy sin pila. ¿Ok, chavos? Estoy sin pila. Sin pila. Si algo me pasa, no sé ni siquiera qué era pudir. Oye, Janet, ¿de dónde venías? ¿Te acuerdas? ¿Cómo que sí me acuerdo? Sí me acuerdo. ¿De dónde venías, Janet? Venía de una fiesta. ¿Tomaste algo? Sí, nada más me tomé... ...una copa. ¿A poco ustedes no toman ahí? Como si fueran unos santos. ¿Ibas a tu casa, Janet? Ay, sí, iba a mi casa. Pues, ¿a dónde quieres que vaya? Ay, no, 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 no. Ya me estresa. Janet, ¿nos puedes acompañar, por favor? ¿A dónde quieres que te acompañe? ¿A tu casa o qué? ¿A hacerte el baño? Por favor. No, no, no. Janet, por favor. No, no. No, no. Sí, yo quiero... Sí, me compaginan a hacer un dictamen. Pero mi carro, aquí está la banqueta y no me voy a mover. ¿Por qué? ¿Tampoco se va a mover tu carro? No, no, porque yo también tengo mis derechos. O sea, ¿cómo voy a dejar mi carro aquí en la banqueta? O sea, no atropellé a nadie, ni los que atropellan a alguien. O sea, los linchan y todo. Y a mí, no. Porque yo no voy a... Yo no atropellé a alguien ahorita. Yo no atropellé a alguien. No, no atropellé a alguien. No. No, no estoy volviendo a eso. Nosotros nada más queremos que nos acompañes, por favor. Ay, pues, que te acompañe tu mamá. A ti. A mí no, porque yo no atropellé a nadie.